¿Qué es el programa Rectores Vieres Transformadores? El programa Rectores Vieres Transformadores es un programa que desarrolló la Fundación hace nueve años ya casi y que surgió ante la carencia que había de propuestas para la formación de directivos docentes en el país. Es muy la mirada de que la formación tenía que estar parada en temas administrativos y muy pocas apuestas sólidas hacia la formación pedagógica y personal de los directivos que son quienes tienen que responder por la transformación en las instituciones educativas. Entonces surgió de mirar experiencias en otros lados y propias para desarrollar un programa que realmente posibilitara la transformación de los directivos y la mirada hacia la importancia y el papel de los directivos docentes en procesos de formación y acompañamiento. Parte de lo que se ha venido planteando no solamente el escalamiento de Rectores Vieres Transformadores también es el escalamiento de comunidades de aprendizaje y de colegios en trayectoria mera. Nosotros dos, uno que hemos hecho de la mano con Natura y otro con la Cámara de Comercio pero con la convicción de que el sector empresarial puede desarrollar los programas, fortalecerlos, estructurarlos como, empaquetarlos y estructurar rutas y tiene la responsabilidad de entregar esas herramientas para que puedan ser escalados. Desde el sector empresarial no podemos asumir la transformación completa del país pero sí podemos pilotear con rigurosidad, aprender de lo que hacemos y mirar estrategias para escalarlo. Y no solamente los programas que ha desarrollado la fundación sino los que también desarrollan los aliados nuestros. Ahí estamos trabajando de la mano con universidades, con otras organizaciones empresariales mirando qué significa escalar, cómo escalar, qué posibilidades hay, qué puedes escalar tú, qué puedes lograr que se apropie a nivel de política, de gobierno en un ministerio, qué puede incidir también en decisiones de política pública, de los aprendizajes que tienes por el trabajo concreto y directo que tienes en región, cómo traer la voz también de los actores en la región y qué cosas puedes escalar para que otros continúen implementando ya sea a través de las secretarías, de alianzas con universidades, de organizaciones no gubernamentales, de organismos de cooperación y cómo continuar aprendiendo porque los programas en educación nunca están terminados. Entonces hoy RLT tiene una estructura, hoy comunidades tienen una estructura, pero probablemente en tres o en cinco años los retos que nos plantea la educación nos exija ir modificando e ir aprendiendo los retos también que nos plantea el país y los distintos contextos a los que llegamos porque no tenemos un país homogéneo ni regiones homogéneas, no son los mismos los retos de un rector en contextos rurales y rurales dispersos o de la transformación de escuelas cuando tienes una institución educativa con 30 sedes que cuando tienes una institución educativa en una zona urbana con una sede única o con tres sedes que están cerca. Entonces también visibilizar la problemática que tiene el país, las distintas, la realidad de los problemas estructurales que también tiene el sistema educativo, las dificultades que afrontan las escuelas rurales dispersas, monodocentes en zonas de conflicto, de violencia, la realidad de las zonas urbanas también y urbanomarginales y los retos que plantea para la educación y la necesidad también de entender y liderar la escuela y llegar para responder a los problemas de la escuela y no a los que nosotros nos imaginamos que tienen. Es uno de los retos grandes. Cómo estos programas responden y hablan con esos contextos y construyen también con los actores que están allí y es una de las preguntas grandes que nos hacemos en este reto de escalamiento.